La Laguna de Olomega en el Carmen La Unión es uno de los destinos turísticos con lo que cuenta el departamento, por esa razón un grupo de personas originarias de dicha comunidad pero que residen en los Estados Unidos han decidido aportar fondos para construir una galera turística en uno de los islotes que está en medio del espejo acuático. Con el proyecto se pretende que el turista tenga una estadía más agradable con vistas panorámicas de la laguna y la vegetación que les rodea. Hasta el momento los salvadoreños residentes en Estados Unidos han destinado un monto de cuatro mil dólares para el proyecto pero se pretende hacer otras adecuaciones como la construcción de baños, cocina y algunas bancas. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.